Capucho González Todo eso me pone feliz Lo mejor que puede haber es ver a alguien sonreír Hoy yo quiero regalarle lo mejor del alma mía Y que todos se diviertan y vivan con alegría Muchas gracias Gracias, gracias Muy contento de estar aquí con esta nueva grabación Con todo el humor Este humor que no cura pero que nos hace sentir bien ¿Cómo andaré de bien que me compré un par de zapatos número chico Para ver si sufro de algo? El otro día me dice una chica del club de fans Capuchón, a partir de hoy Te vamos a decir bombilla ¿Por qué? Porque te llevamos en el mate Mi señora hasta mañana me dice No pensás descansar vos ¿De qué? Toda la noche anduviste por mi mente Bueno, la verdad que esto me hace sentir como en mi casa No me dan bolilla Estaba una ratita sentada en la vereda de su casa Cruza otra ratita Y le dice ¿Qué estás haciendo ratita? Solita Estoy esperando un ratito Este chico llega a la casa Y le dice a la madre Mamá Dice en la escuela Me dice fin de semana Bueno, domingo No le hagas caso Una familia muy pobre ¿Cómo será de pobre? Que pa' fin de año Ponían el casé Con la grabación De los cuetes del año anterior El 5 de enero Le dice el padre Al hijo ¿Qué quiere que le ponga Los reyes Los zapatos Mijo? Media suela Y taco Nomás El otro chico Le dice al padre Papá Todos los días Comemos pan del día anterior Todos los días Pan de ayer Pan de ayer ¿Cuándo vamos a comer pan de hoy? Mañana hijo Llega la abuelita A la carnicería Y le dice Buenos días ¿Qué me puede dar Por 30 centavos de carne? Subo el mostrador Y chupo el gancho Nomás Qué pobreza Me acuerdo que yo era tan pobre Éramos tan pobres Que jugábamos El arroz sin leche Me acuerdo que estaba tan débil Que cada vez que bostezaba Perdía el conocimiento Sabía usar la ropa A medida A medida que me iban dando Un amigo mío Estaba en la terminal Con la cara hinchada Y le digo ¿Qué tenés paperas? Ah Dice No tengo papá ¿Vos tenés paperas? Sube otro Al colectivo Con siete hijos Compre el boleto Paga con un billete De cien Y le dice El chofer ¿No tiene más chico? ¿Qué bol le da de comer? Había otro Sube al colectivo Y se mataba de risa El tipo El chofer le dice ¿Qué le pasa señor? ¿De qué se ríe usted? No Dice Ya de que Soy humorista Yo me cuento Cuento Y yo nomás me río Bueno Todos hemos pensado Este está loco Sigue el coche Al rato Se agarraba la panza Se tiraba en el pasillo Se mataba de risa Y dice el chofer ¿Y ahora qué le pasa? No Dice Me contaba uno Que no lo sabía Otro llega En el dentista Y dice Buenos días Dice ¿Cuánto me va a cobrar Para que me saque la muela? Treinta pesos ¿Tanto? Sí ¿Cuánto tenés vos? Y yo tengo diez Bueno Pásatelo Voy a aflojar nomás Otra señora Llega con el chiquito En los brazos Y dice Doctor Estoy desesperada Doctor Mi hijo se ha tragado Cinco balas Bueno Dice No me apunte Con el chico Señor Otro tipo Llega en el bar Se sienta Lo llama al mozo Y dice Mozo ¿Qué tiene de fresco? La pintura de la silla Señor Otro tipo Lo llama al mozo Y dice Mozo ¿Cuánto vale el menú? Quince pesos ¿Y el postre? No Dice El postre No le cobro Bueno Traiga el postre Muchas gracias Bueno Vamos a hacer una chacarera Para que Hagamos todos palma Y entremos en clima de fiesta A ver Cómo se porta Vamos Alegría Cuando la rana Sale a cantar Viene el ratón Y lo hace callar Cuando el ratón Sale a cantar Viene el gato Y lo hace callar El gato ratón Es ratón A la rana Debajo del agua La hace callar Cuando el gato Cuando el gato Sale a cantar Viene el perro Y lo hace callar Cuando el perro Sale a cantar Viene el palo Y lo hace callar El palo Al perro El perro Al gato El gato El ratón El ratón A la rana Debajo del agua La hace callar Esa palmita Cuando el palo Sale a cantar Viene el fuego Y lo hace callar Cuando el fuego Sale a cantar Viene el agua Y lo hace callar El agua Al fuego El fuego Al palo El palo Al perro Al perro Al gato El gato El ratón El ratón La rana Debajo del agua La hace callar Gracias Aro, aro, aro Ayer pasé por tu casa Me tiraste con un shampoo Me viene al pelo Otro más Para las chicas solteras De parte de los chicos solteros Si tu cuerpo fuera cárcel Y tus brazos cadenas Que bonito lugar Para cumplir mi condena Otro más Otro Si mi alma fuera pluma Y mi corazón tintero Con la sangre de mis venas Escribiría Te quiero González González ¿Quién me ha dicho bravo? Dos amigos se encuentran Y uno le dice al otro ¿Vos sabés de que se ha ido mi señora? No duermo ¿Qué la extrañá? No, se llevó la cama Llega un loco En la casa de otro loco Golpea la puerta Y el loco le contesta De adentro No estoy Ah, dice Menos mal que no iba a ir Estaba dando misa El curita Y en un momento Dice que se levanten Todas las pecadoras Se levantan Todas las mujeres Y una queda sentada Y dice el cura Las sordas también Estaba una chiquita Llorando en la plaza Se acerca un policía Y le dice ¿Qué le pasa a mi hija? ¿Por qué llora? Mi papá con mi mamá Dice están discutiendo ¿Quién es su papá? Por eso están discutiendo Otro viejito Estaba llorando Y me acerco Y yo le digo Abuelo ¿Qué le pasa? ¿Por qué llora? Porque me ha pegado Mi papá Sorprendido Le digo ¿Cuánto año tiene usted? 112 ¿Y su papá? 144 ¿Y por qué le ha pegado? Porque le he contestado Mal a mi abuelo Se encuentran dos amigas Y una le dice a la otra ¿Vos sabés que mi marido Tiene el síndrome del pescao? ¿Qué hace? Nada Estaban dos viejitos Parejita de ancianos Y le dice el viejito A la viejita Vieja ¿Qué hacemos? ¿Hacemos el amor O tomamos mate? Ah viejo pícaro Dice Está sabiendo que no hay hierba ¿No? ¿Qué es lo que hace? Un tipo llega al médico Y dice Doctor ¿Qué puedo tomar Para la tos? Y tome tres purgas ¿Usted cree que la purga Me va a curar la tos? No sé Pero no se va a animar A toser Tengo un amigo Que es tan vago ¿Cómo será de vago? El otro día Llamó a los bomberos Para que le apaguen la luz Pero es más rápido Que inmediatamente El otro día Lo encuentro Con un televisor En el hombro Y le digo ¿Qué haces con ese televisor? Acabo de ganarlo En una carrera ¿Con quién has corrido? Con el dueño Del televisor Qué chango y feliz Tengo otro amigo Que Este le dice En herradura Porque vive pegado Al vaso Le digo Chango Le digo ¿Qué te has enterado Que tomas así? No Dice Yo tomo Porque el vino Me embellece Estás loco Le digo ¿Cómo te va a embellecer El vino? Sí Cada vez que llego Borracho en mi casa Me dicen Qué bonito Muchas gracias Bueno Hacemos otra chacarerita A ver Cómo se porta Con las palmas Vamos No se me lo duerman Esta chacarera Yo la hice Porque una vez Mi mamá me contaba Que cuando yo he nacido Era muy fiero Me traía Le habían dado el alta En la maternidad Y me traía En el colectivo Ella Venía sentada Y me traía en brazos Llorando Mi mamá A la par Se siente un hombre Y dice ¿Qué le pasa señora? ¿Por qué llora? El chofer me ha dicho Que nunca ha visto Un bebé tan fiero Ay dice ¿Cómo puede decirle eso El chofer señora? Dice ¿Cómo puede ser Tan desubicado? Vaya retelo Vaya vaya Trae que yo le voy a tener El chimpancé un ratito Y ahí dice esta chacarera Que dice así Vamos las palmitas Esta alegría Alegría Cuando yo he nacido Yo era muy fiero Y todos los chicos Me tenían miedo Papito y mamita De noche De noche dormían Con la luz prendida Lloraba en la cuna Y nadie me alzaba Y con una rama Me acariciaba Aro, aro, aro Aro, aro Dijo un loro Y estaba en el suelo De la punta de aquel cerro Viene bajando un chancho Sale la morcilla Y le dice Yo soy tu sangre Mi viejo Había un partido De fútbol Estaban jugando Los insectos Y los animales Y los animales El primer tiempo Ya le habían metido Treinta A los insectos Ya no querían Salir a jugar Al segundo tiempo Bueno Lo convence Y salen Y en el segundo tiempo Sale el cien pies A los tres minutos Le metió Setenta goles Y todos los otros Le dice Che Dice ¿Por qué no has entrado En el primer tiempo? No Dice Que me está batando Los botines Se encuentra La tortuga Con el quirquincho Le dice La tortuga Al quirquincho Che Dice ¿Con los ríos Eso señal? Se va a reír Porque si no Le dice La tortuga Al quirquincho Che Dice ¿Y tu hermano? ¿Cuál? Dice El otro quirquincho No Ya se dedicó A la música Dice ¿Desde cuándo? Dice Desde Cologne Chicharango El otro día Voy a visitar Un amigo mío Y ahí en el fondo De la casa Tenía este Un perrito ahí Le faltaban Las patitas Y las manitas He hecho un pescado Estaba el perro ahí Y digo Y digo ¿Qué le pasa Al perrito? No Dice Ha nacido así Sin patita Y sin manito Y digo ¿Cómo se llama? No Si no le he puesto nombres ¿Para qué le voy a poner Cuando lo llame No va a venir? Estaban tres Santiago El santiagueño pescando Uno se queda dormido Se cae dentro del agua Y se estaba ahogando El santiagueño El otro lo mira Y le dice Llora hermano Llora El otro dice ¿Para qué le dice que llore? Es que llorando Uno se desahoga Llega un tipo En la En la carnicería Y dice ¿Cuánto vale La cabeza de chivo? ¿Qué cabeza de chivo? La que está colgada ahí No Dice Es el espejo Dos tipos Iban en el ascensor Y de pronto Uno empieza a oler Y dice Dice ¿Qué olor a gas? El otro se hace al tonto Y dice ¿Será el encendedor? ¿Qué lo has tragado? El chico curioso Le pregunta a la madre Le dice Mamá dice Si Dios Si la cigüeña trae a los niños Dios no da de comer Los reyes Nos trae juguete ¿Me podés decir ¿Para qué sirve papá? Esa es la pregunta De los chicos Hay otro chico Que le pregunta a la madre Mamá ¿Y el abuelito? No Mi hijo dice El abuelito se ha caído Del décimo piso Ahora el abuelito Está en el cielo Ah Que rebote Cuando uno se está Por poner de novio Habla el hombre Y escucha a la mujer Cuando ya están de novio Habla la mujer Y escucha el hombre Cuando se casan Hablan los dos Y escucha a los vecinos Dice que el hombre Ha descubierto la palabra Y ha inventado La conversación La mujer Ha descubierto La conversación Y ha inventado El chisme Conozco una señora Que es tan chismosa ¿Cómo será de chismosa? Si ha ido de vacaciones Y lo único Que ha venido bronceada Es la lengua Y son cosas Dos médicos cirujanos Estaban conversando Y uno le dice al otro A este paciente Dice hay que operarlo Urgente ¿Qué tiene? Mucha guita Está ahí va el viejito Con la viejita Y me encobró la jubilación Iban por medio Un cerco Para cortar el camino Y de medio Los yuyos Sale un asaltante Con un cuchillo Y la encara A la viejita Y le dice ¿La plata o la de Goyo? La viejita lo mira El viejita Y dice Goyo Dale la plata El novio Dice que llega A pedirle a la novia Y lo encara De frente Mar al padre Buenas noches señor Dice Vengo a pedirle La mano de su hija Para casarme Como no joven Dice Dígame ¿En qué trabaja usted? Mire Dice Yo soy un empresario Muy importante Vendo autos Camiones Camionetas Cero kilómetro Ah Dice Que bien Dice Dígame ¿Usted tiene algún vicio? No Dice No fumo No juego No tomo No tranocho Vamos Dice Pero algún vicio Debe tener Sí Dice Soy bien mentiroso Esa señora Que llega al psicólogo Y dice Doctor Mi marido Cree que es una lamparita Dice ¿Cuál es el problema? La boleta de la luz Este tema Dice Este tema dice así De esta manera Meta las palmitas Soy el recordado Soy el recordado Yo les voy a contar Yo saco fiao Después no quiero pagar Pues si usted no debe Nadie lo va a recordar Me han cortado la luz Pa' que voy a renegar Total por la noche Igual me voy a colgar Me han cortado la luz El agua También el gas Yo no tengo apuro Ni por trabajar Total fin de mes Yo voy a cobrar el plan Aunque sea poquito Me va a alcanzar Pa' chupar Soy el recordado Pa' que voy a negar Yo saco fiao Me hago el tonto Pa' pagar Y ahí nomás Me escondo Cuando me van a cobrar Llega un cobrador En la casa Golpea las manos Sale el chico Le dice el cobrador ¿Está tu papá? No, dice No está mi papá Y tu mamá También se ha escondido Tengo un amigo Que le dicen El pan fresco Cuando le van a cobrar Sale la señora Y dice Recién ha salido Tengo dos viejitas amigas Que son muy fanáticas El otro día Era para el 24 de diciembre Estaban desayunando Son medio sordas Las viejitas Estaban tomando café Con leche Y una le dice a la otra Esta leche no está buena Y dice la otra Y mañana navidad El marido le dice La señora Si me tuviera que casar Con vos de vuelta Me casaría Cerrando los ojos Gracias Le dice Sí porque si lo abro No me caso nada Tengo otro amigo Que para donde sale La lleva la señora Por no darle beso De despedida Me acuerdo Yo tenía una novia Que era tan fiera ¿Cómo será de fiera Que los mosquitos Le prendían espiral Para que no se acerque? Tiene un hermano también Que es más fiero Que trompeza descalzo ¿Cómo será de fiero? Se levanta temprano Y desparrama la basura Por todo el barrio Para que le digan Qué bonito ¿Eh? Él es bien peticito ¿Cómo será de peticito? No sabe Si le duele la cabeza O el callo Es tan chiquito Que no le cabe La menor duda Dos amigos se encuentran Y uno le dice al otro ¿Vos sabés? Dice que forma Un coro de gallina ¿Cómo se llama el coro? Coro, coro, coco Otro dos amigos Se encuentra Y uno le dice al otro ¿A vos te ando buscando? Bonito, buscame Y yo te voy a esperar aquí Ese chico llega a la casa Y le dice al padre Papá Dice en la escuela Me han pegado una paliza Te vengaste hijo Y si no me vengo Me matan La maestra le dice al niño Juancito A ver Juancito Dice ¿Qué es la patria para vos? Es mi madre Señorita Y vos Carlito ¿Qué es la patria para vos? Es mi tía ¿Cómo va a ser tu tía? Sí dice Porque la madre de Juancito Es hermana de mi mamá No sabía nada Los chicos Yo tenía unos compañeros Que eran de mentiroso Una vez teníamos prueba No ha ido nadie a clase Al otro día vienen Y le dice la maestra A ver niño Figueroa Dice ¿Por qué no vino usted Ayer a la escuela? No señorita Dice Porque yo vivo en el campo Y ha llovido mucho Y yo me vine en el caballo El caballo Se me lo ha empantanado En la mitad del camino Se me lo ha muerto Me tuve que volver señorita Y vos Gutiérrez ¿Por qué no has venido? Yo también señorita Vení en el caballo mío Y a la par del caballo De mi compañero Se me lo ha empantanado En el caballo mío También se me lo ha muerto Señorita Y vos este Gambarte Dice ¿Por qué no has venido A la escuela? Yo también señorita Vení en el caballo mío Estaban sus dos caballos muertos Ahí se asustó a mi caballo Y le agarro un infarto Se me lo ha muerto El caballo Y yo tuve que volver señorita Dice Y vos al mara Dice No me va a decir Que se te ha muerto El caballo Porque tu papá Te trae en el auto Sí señorita Pero como había Muchos caballos muertos En el camino No hemos podido cruzar Me acuerdo que yo No sabía nada En la escuela También Y terminó segundo grado Porque ese año Me llevo a la colimba No sabía nada Me dice Soldado González Firme Si no sé Le digo Firme con los pies Si no sé Firme con las manos Menos con los pies Y yo ya estaba De novio Y le mando una carta Para mi novia Y le pongo La carta querida Cuando reciba La carta del regimiento Guardala por mucho tiempo Concebala Mientras yo viva Ya que la patria Me priva de verte A cada momento Era muy fiera La chica Era 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 vidente ella Tenía dos dientes Nomás ¿Cómo será de fiera Una vez se encontró Con el perro familiar Y le dice El perro Toma la cadena Y te espanta Voy yo Descansa Bueno Nos vamos despidiendo Entonces ¿No dices falta? Seguimos Iba la otra vez Viajando en el colectivo Y se sienta La par Mía Un viejito Y me dice ¿Qué le molesta? El humo joven No Le digo Bueno Dame un cigarrillo Andaba un tipo Pidiendo con las dos manos Se encuentra con la señora Y dice Todos los mendigos Que yo conozco Piden con una mano Y usted anda pidiendo Con las dos Es que últimamente Me va tan bien Que he abierto Una sucursal Una señora Llega temprano En la casa Golpea las manos Sale un hombre Dice la señora ¿La familia Silva? No La familia duerme Señora Suena el teléfono En la policía Con el señor comisario Sí Él habla Mire necesito Que me mande Veinte efectivos Con armas de grueso calibre Para matar a un gato Que está en la ventana Señor Dice la policía Es para algo más serio Yo no le puedo mandar Veinte efectivos Para matar a un gato Que está en la ventana ¿Quién habla de ahí? El loro Bueno Bueno vamos a cantar este Este tema Que dice así De esta manera A ver las palmitas Vamos El picaro de gallo De mi vecina El picaro de gallo De mi vecina Me anda arrastrando el ala A mi gallina Al otro lado del río Va mi gallina Al otro lado del río Va mi gallina Con veinticinco pollos Y el gallo Coro coro Coco 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 No, dice, este no es chivo, este es un perro pilas. ¿Cómo va a ser perro pilas? Dice, ¿y los cuernos? Ah, no sé, la vida privada del perro, yo no me meto. Había una señora que tenía seis hijos. Y los seis tenían el mismo nombre. Carlos se llamaba a los chicos. Le pregunto a una amiga, che, dice, ¿por qué le has puesto el mismo nombre a los chicos? Porque es más práctico. Por ejemplo, yo le digo, Carlos, venía a desayunar y vienen todos. Carlos, anda a la escuela y van todos. Ah, dice, qué bien. ¿Cómo hace cuando querés llamarlo así, individual? Por el apellido. Había otro hombre que ha venido a hacer unos trámites. Y bueno, le preguntan, dice, el Estado Civil, dice, soy viudo, dice. Hijos, y dice, tengo doce hijas, doce hijas mujeres. Ah, dice, y escuché, mi señor, ¿y usted le da de comer a las doce? No, dice, a veces comemos la una y media. Bueno, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por el buen sentido del humor. Gracias por las palmas. Por la risa. Y bien, estoy muy contento. Hay gente de Tucumán aquí, ¿no? Estoy viendo que toda la guardia es a la manquera aquí, mi amigo Pepe Salazar. Qué lindo que han venido, che, todos aquí. ¿Cuántos son? Como 20, ¿no? Sí. Bueno, ya le voy a pagar el hotel y le voy a reconocer el pasaje para Aerolínea también, muchachos, no se hagan problema. Y bueno, para que ustedes tengan el gusto de escuchar mi dulce voz y mis bellas palabras que penetran por los tímpanos hasta llegar a la fibra más íntima del corazón, les voy a cantar a una chacarera que le escribí a tres personas. A la mujer, al marido y al amigo del marido. Su título es El pata y lana. Ahí anda el pata y lana esperando que vos salgas. Y apenas ha salido ya se ha acostado en tu cama. No te hagas problema, ¿qué le vas a hacer? Si eres un muchacho bueno, ¿qué te ayuda a querer? Venta la suerte. Él te ayuda a pagar el gas, la luz y el agua. Compra la mercadería para toda la semana. Leche pa' los chicos y también pañal. Acompaña a tu mujer cuando vos no estás. Ahora andan las tripas llenas, ahora andas sacando panza, ahora no te falta nada, tení de todo en la casa. Un tele a colores, videocasetera, un radiograbador, frisea y heladera. Por el camino del mundo, bailando el pata y lana. Y cuando llega la noche se mete por la ventana. Allá por Santiago o por Catamarca. En Salta o en Tucumán, él duerme en tu cama. Aro, 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 le silbaba a las tripas a una vieja flaca. ¿Cómo será el hambre que ha comido ajo? Él siempre llega de noche, más si no está el marido. Y tiene una sola pieza y pa' que no escuchen los chicos. Ella despierta al nene, también a la nena. Y lo manda a dormir en la casa de la abuela. Antes que aclare el día, primero ella se levanta. Prepara el desayuno y le sirve en la cama. Después se levanta y medio dormido. Se va yendo despacito antes que llegue el marido. Le deja algunos pesos y ve que andan cortados. Y cuando llega el marido, el pobre es muy preocupado. No tenemos nada que vamos a hacer. Y ella sonriendo le dice, ¿cómo no vamos a tener? Aquí tiene esta plata, ándate para el mercado. Compra lo que haga falta y carne para un asado. Y él, muy contento, ya va a hacer las compras. Pero no se da ni cuenta que lo hace saltar la piola. Bueno, muchas gracias. Ay, me ha hecho calor, che. Bueno, ¿cómo será de fiero eso, no? Ay, ¿cómo serán los primeros síntomas? Ya no me quiero ni imaginar, yo. Yo tengo un amigo que le dicen el encancho. Porque le cuida a los hijos del torto. Tiene como diez hijos. El otro día los changos en el trabajo le dicen, eh, Cornelio, no quiero que te sientas mal. Mira, tengo que decirte algo. ¿Qué pasa? Dice, esos chicos que tenés no son tuyos. Ah, dice, total yo cobro el salario. Tengo otro que le dicen, palo borracho. Está cubierto de cuernos. Hasta por entero tiene el vago, mira. Y bueno, ¿para qué se vamos a hacer problema? Dice que de la muerte y de los cuernos nadie se salva. Y aquí estoy viendo varios que ya se están salvando de la muerte. El otro día iba un amigo mío con el changuito que él lo hubiera hecho reconocer. Iba por la plaza. Y estaba una pareja de novio abrazándose ahí a los besos. El chico curioso le dice, papá, ¿por qué se abraza y se besan así? Porque si quieren, mijo. Ay, entonces mamá también se quiere con el panadero. Y hablando de novio, hablando de novio, qué lindo que es cuando uno está enamorado, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez esto. Uno se siente feliz, siempre anda contento, pensando en el reencuentro, sin ver las horas de estar juntos. Hasta que se casan, van a luna de miel, todo es lindo, bajo el mismo techo, en la misma cama. Tapado hasta la cabeza. Comparten los gases. Ninguno de los dos chilla para nada. Pasa el tiempo y ya le entra a molestar a la mujer. Ya le dice, anda, lávate la boca, cochino, qué mal aliento que tenés. Saca esa zapatilla por fuera que no se aguante el olor a pata. Y claro, como todo hombre, tan obediente que somos, saca la zapatilla afuera, abre la ventana, agarra un toallón, ventila la pieza porque salga ese olor. Y ahí ya empieza a criar cogote la mujer. Empieza a agarrar más poder, ya lo entra a gobernar al marido. Después vienen los hijos, peor, ya lo pone entre la espada y la pared. Por los siglos de los siglos. Amén. Después tiene el otro que no es gobernado, pero es venado. A ese no le importa nada, va, trabaja, cobra 100, viene, le deja 30 a la mujer y los otros 70 va a chupar vino con los amigos. Sale, vuelve a los dos, tres días. Y si la mujer le dice algo, la hace conversar con la muerte atrompada. Después ya le lleva a los amigos a la casa. ¿Y qué hace el amigo cuando llega a la casa? Lo primero que hace, a mirarle a la mujer. Y si le ha gustado, ya ha empezado, llega más seguido. Este o no, este el marido, mejor, si no está, él llega a lo mismo. Total, si lo encuentran algo raro, cualquier cosa inventan. Como ese que le estaba comentando al otro. ¿Vos sabés que ayer llegaba a mi casa y le encontraba a mi mujer? Dice, con un hombre. ¿Y qué has hecho? Y nada, ¿qué crees que hagas? ¿Y cómo, dice, estaban poniendo los cuernos? No, dice, me dice que era una broma para ti, Nelly. Y así son las mujeres de hoy. A raíz de eso, yo escribí este tema que justamente lo titulé las mujeres de hoy. Las mujeres de hoy en día son todas muy atorrantes. Que son infieles al marido, con el que haya por delante. El pobre se va al trabajo, para ganar el puchero. Y ella lo tiene al otro, escondido en el ropero. Cuando se va el marido, aprovecha la ocasión. Lo saca al pata y lana y lo tira en el colchón. Se saca el vestido y él el pantalón. Quedan como ha nacido y ahí comienza la función. Después ella se levanta y le prende un cigarrillo. De eso que por las noches le roba al pobre marido. Se pone el camisón y se va para la cocina. Le trae una cervecita con presitas de gallina. Y el pobre marido lo vive maltratando. Lo trata de chancho, de tonto y asqueroso. De perro baboso. Y ella con otro lo vive engañando. Esto se está poniendo que arde, decía una vieja y le estaban incendiando la casa. Y bueno, vamos a cambiar de tema porque ya se me está poniendo la piel de gallina, mira. Y hablando de gallina, ¿cómo andan los hinchas del River? Pobrecito, parece camión viejo. Da lástima cargarlo, mira. Hablando de gallina, había un tiempo que yo comía mucha gallina, pollo, gallo, de todo. Cuando estaba engripado. ¿Cómo será que comía gallina que en vez de salirme barba ya me estaba saliendo pluma, mira? Y claro, no quería la carnicería porque, mira, lo alpetice se parece alpargata nueva. Ni un bigote tiene. Mira, es tan petice que no se sabe si es mal aliento o olor a pata lo que tiene. No quería, no quería la carnicería. Bueno, está bien. Mirálo como aplaude ahora. No quería la carnicería porque, mira, esto es desgraciado. Bien sabio, bien sabio, vende carne de animales muertos. Claro, lo mataban los animales y recién lo carneaban. Pero no era de vaca, de toro, no, era de otro animal. Ese animal parecía que no tenía pata, cabeza, nada, porque uno por ahí tenía deseo de comer una patita, una cabecita. Iba a una carnicería y nos encontraba. Entonces, en la hora de descanso, que son 24 horas por día, le escribí una chacarera dedicada a todos los carniceros. Y por título le puse, caballos que se han perdido. Por supuesto que está dentro del humor. Así que, ¡vamos las palmas! ¡Hasta nada más! Caballos que se han perdido y no han vuelto a la tropilla. Lo llevan los carniceros, lo hacen chorizo y morcilla. ¡Esta nomás! En todas las carnicerías existe una cosa rara. Ahora no se consigue cabeza, mano ni pata. Y tienen mucha gente en tela porque la carne es barata. Cortan para milanesa, también para parrillada. Mi caballito querido, esta te pido nomás. Si ves algún carnicero, no te dejes alcanzar. ¡Aro, aro! Ayer pasé por tu casa, me tiraste con una costilla. Mañana vos vuelves a pasar con toda mi familia. ¡Aro, aro! ¡Aro, aro! ¡Aro, aro! Caballo nuevo o viejo, eso no importa la edad. Lo mismo en el matadero, allí lo van a carnear. ¡Aro, aro! Caballo nuevo o viejo, eso no importa la edad. Allá pa'l lado de mi pago no es cualado ni un caballo. La yegua se pone triste y se pasa relinchando. El otro día una vieja comió y se fue pa' la cama. Lo agarró al pobre viejo, lo hacía sonar a patada. Mi caballito querido, esta te pido nomás. Si ves algún carnicero, no te dejes alcanzar. Bueno, bueno, demasiado che, no me hagan emocionado tanto. Y bueno, les voy a contar una historia ahora cuando, me acuerdo cuando yo era pobre. Una vez me pongo de novio con una mujer, si no con quien me va a hacer. Ella era de Alberti y yo vivía en ese tiempo en el alto de Villa Belgrano, en el campo. Y claro, yo le había mentido a la chica que tenía guita, auto, de todo. Y hacía como 20 días que no la iba a ver a la mina. Y al ver que yo no iba a verla, ha ido ella a buscarme. Llega en mi casa un ranchito de adobe, techo de paja. Dos perros flacos afirmamos en la pared. No lo dejaban mover las pulgas. Golpea las manos, sale mi mamá y dice, ¿qué busca, mija? Que está capuchón, está en cama. Ay, que está enfermo. No, le estoy lavando el pantalón. Y yo la había conocido en la cocha, a la chica, en un baile. Y lo mejor que andábamos bailando, me dice, ¿sabe capuchón que tu perfume me vuelve loca? ¿Qué perfume usás? Siete enanitos. Fíjate, bajo el sabaco parece que se te ha muerto uno. Seguimos bailando y le pregunto, ¿cómo te llamás? Yo me llamo Anacleta y me dicen pileta seca. ¿Por qué? Nadie se me lo larga. Y ahí aprovechó y me le he largado yo, hermano. Casi me he quebrajiao. Y le digo, ante ti, prenda querida, todo mi ser se estremece. Cuando me miras parece que tu mirar me fascina. Ciega pasión me domina y no soy dueño de ti. Desde que te conocí, para mí no existe calma. Vos sos la dueña de mi alma y no hay más mujer para mí. Y a pesar de tu desdén y el rigor con que me tratas, siempre he rendido a tu planta como un esclavo. Me tiene, yo no sé lo que contiene, ni sé por qué te amo tanto. Solo sé que sos mi encanto. ¿Por qué tantas tiranías o es que dudas todavía la lealdad de mi amor que goza de mi dolor y te burla de mi llanto? Y me dice, en la puerta de mi casa tengo una plantita de perejil. Si es cierto lo que me dice, vamos al registro civil. Y le digo, si te quiere adueñar de este pobre corazón, primero me tiene que dar una pruebita de amor. Bueno, me dice, la llevo a un hotel de cinco estrellas, a un baldío que ya lo la vía. Cuando me he estado en la cama me dice, ¿sabes que yo soy virgen? Y me amanecí rezándole. Era muy fiera la mina, mirá. La única vez que ponía la cara linda era cuando chupaba limón. La cara tenía, parece que se había maquillado con locro, llena de grano. Y ahí le hice a esta chacarera. ¡Vamos, las palmas! Pido permiso, señores, pa' cantar la chacarera. Con cariño le dedico a mi novia chueca y fiera. ¡Venta nomás! Yo la conocí en un baile allá pa'l lado de la cocha. Como yo soy bello y lindo, ella me hace todo gustosa. ¡Venta nomás! En ese tiempo yo andaba muy enfermo de la vista. Que todas las cosas vieras yo la veía bonita. ¿Cómo se la despiera el otro día en el mercado? Le presenté a un amigo, casi salió disparando. ¡Aro, aro! Anoche tuve un sueño. Soñé una cosa muy rara. Soñé que vos eras bicicleta y yo que te inflaba y que te inflaba. ¡Aro, aro! Tienes el pelo un desparramo, igual que una escoba vieja. Las orejas llenas y tierra y piojo en la cabeza. Te dije que con alcohol tal vez ya pueda curarse. De la noche a la mañana se pasa a meter a arrascarse. ¡Aro, aro! La lleve pa'l hospital para que le dieran algo. Cuando la ha visto el doctor casi me agarro un infarto. ¿Cómo será despierta? De noche dormir no puedo. Amanezco con luz prendida porque tengo mucho miedo. Eso no es nada, hermano. Yo sí que era fiero. Era. Me acuerdo cuando mi mamá estaba embarazada de mí. A los cuatro meses de embarazo me daba luz. No me quería tener más en la panza porque dice que le daba asco. Y claro, ¿cómo sería de fiero que a veces se equivocaba y me ponía el chupete en la cola? Y ahí teníamos una vecina que tenía un changuito lindo, rubio, ojos verdes. Y mi mamá le ha hecho descuidar y le ha cambiado. Y bueno, ese soy yo ahora. Y me han empezado a perseguir las mujeres. Casadas, solteras, viudas, de todas. Y una de ellas ha tenido la suerte de casarse conmigo. Y la llevé a vivir en una casa a todo trapo. Pedazos de vaquero, lonas, arpillé. Estábamos pasando un hambre bestial, mirá. ¿Cómo será el hambre que de noche nos levantábamos? La mirábamos a la luna y le tirábamos boca. O creo que era una taja de melón. Y mi señora dice, no, esto no puede continuar. Vamos a tener que vender algo que no usamos. Al otro día salió a vender las ollas, los platos, la dentadura postiza. Y mi hermana, la culoche, estaba pasando peor. Y de noche a la mañana empezó a progresar. Tenía casa, auto, moto, de todo. Y le digo, ¿y cómo has hecho vos para progresar tan ligero? Pese a que estoy igual que yo, con una mano atrás y el otro adelante. Y me sacó la mano de adelante. Y claro, debido a la situación, ya me empezó a tener zumbando también mi mujer. Me agarraba de los cabellos, me sacaba de mechones. Ya estaba quedando pelado yo. Parecía un nido con un solo huevo ahí en la cabeza. Y digo, no, esto no puede continuar. Me voy a estudiar karate. Voy a una escuela de karate. A los 20 días me dan el cinturón negro. Pero he tenido que entregar el marrón. Llego en mi casa, tiro lejos la puerta al dormitorio de una patada, claro, era de lona. Y le digo, ya. Sale mi mujer y me dice, ¿ya qué? No, ya he llegado. Y claro, como yo siempre ando rodeado de mujeres, ahora ya me quiero divorciar. Y ahí compuse este tema que por título le puse el divorcio, que seguramente ahora va a estar muy de moda. Y así que espero que sea del agrado de ustedes. Buenos días, señor juez. Me ha pegado con la tranca de la puerta. Ahora me andas helando con una vieja tuerta. Encima si llego tarde, me hace dormir afuera. Cuando llego del trabajo, yo voy a hacer la comida. Y ella se pasa chusmeando con todas las vecinas. Y si algo le reprocho, dice que soy un idiota. Que si sigo macaneando, me va a hacer saltar la piola. Si no me sirve de nada, ¿para qué quiero tenerla? Se pasa comiéndome el cuero y viendo telenovela. Y toda la ropa sucia, montonada en la pileta. Y yo tengo que lavar, porque si no me pega, el divorcio, por favor. Ay, bueno. Muchísimas gracias. Muy lindo está este che. Bueno, como ustedes saben, yo vengo de un pueblito muy humilde. Donato Álvarez, del barrio El Polvo. Ay, un tierral, hermano. Unas viejas de habladora. No sirven las viejas. Le dicen, zapato viejo. Lo único que le sirve es la lengua. El otro día, muerto una. Se llamaba Viviana. Y le decían, viví. Y la hermana le lloraba a la vuelta al cajón. Ay, viví, ay, viví. Y un borracho estaba a la par. Le dice, sí, ya te lo va, viví, para vos. Y bueno. Ya para despedirme, entonces, quiero agradecerle la presencia a todos ustedes que han venido a verme. Y bueno, que me perdonen si estuve mal en algo, porque nadie es perfecto en la vida, solo Dios. Todo aquel que hace algo puede equivocarse. Y aquello que no hace nada y critican, ya están equivocados. Y lo voy a dejar, entonces, con esta chacarera que yo le escribí a los muchachos esos de la nueva ola. Esos que usan arito, pulserita, corpiño también algunos. Por título le puse a la chacarera los modernizados. Y con esto le digo muchísimas gracias. Y será hasta muy pronto. El hombre se ha modernizado, y yo no puedo saber, por la forma de vestir, si es varón o mujer. Usan su cabello largo, también se hacen los rulos. Lo llevan sobre los ojos, parecen cuscolanudos. Se lo ve con pulseritas, y con aros en la oreja, el pantalón ajustado, las canillas con morquetas. Y cuando bailan el ron, hay que ver qué movimiento, saltan de aquí para allá, igual que perros pulguiento. La mujer que a mí me quiera, una cosa debe tener, un marido bien guapo pa' que me dé de comer. Si vieran en Buenos Aires, ya son chetos por demás, aunque lleven pantalones, uno se pone a dudar. Una vez ayer en retiro, me acuerdo en una esquina, yo me le largué a uno, creyendo que era una mina. Después me acerqué a una rubia, y le empecé a desconfiar. Y le pregunté su nombre, me dijo, me llamo Juan. Desde entonces tengo miedo, hace tiempo que ando solo, no vaya a ser que por ahí me hagan blanquear los ojos.